¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿Cómo está? Ok. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos pues de nuevo aquí. Ya tenemos por fin un fondo, como podrán ver. Y el día de hoy, como podrán haber visto en el título de este video, vamos a hacer 100 preguntas en 5 minutos. Entonces, pues primero que nada, recuerden suscribirse en la parte de ahí abajito que dice suscribirse y checar todas mis redes sociales y seguirme que están en la parte de ahí abajo, ya saben. Darle like a este video y comencemos. Bueno amigos, yo no he leído ninguna de las preguntas que me van a hacer. Todas estas las puse en mi historia de Instagram, que si no me siguen pueden ir a hacerlo. Y pues ponemos cronómetro en pantalla. ¿Tiempo, Karol? ¿Ya está listo? Ya. ¿Preguntas, Abril? Listo. Ok, entonces, una, dos, tres. ¿Harás el tag del novio? Si este video tienes muchos likes, probablemente sí. ¿Te cae mal? No. ¿Me ama? Sí, obvio. ¿Si compro un cepillo dental de bambú, estoy matando un panda? No necesariamente. ¿Te cae bien? Sí. ¿Somos tus fans número uno? Besos. ¿Te consideras bonita? Sí. ¿Lugar favorito que hayas visitado? No sé, tal vez Canadá, París, algún lugar de Estados Unidos. ¿Va a aparecer tu novio en algún video? Si lo solicitan tanto como hasta ahora, sí. ¿Eres celosa? Sí, too much. ¿Ya no mates más pandas? No mato pandas. ¿Ha reprobado materias? No, mi promedio más bajo fue 7.7 hace dos años y me sentí fatal de eso. ¿Te gustaría tener hijos? Sí. Dos o tres. Y a la niña le pondría Macarena y al hijo probablemente vos. ¿Youtube o TikTok? Wow, qué pregunta tan difícil. Es que siento que pues cada uno, son diferentes, entonces siento que cada uno tiene como su chispa. ¿Volverías a invitar a Paula a uno de tus videos? Sí, cuando quieran. Hola. Hola. ¿Me seguirías? Claro que sí, mándame bien. ¿Eres una mata pandas? No, mato pandas. ¿Has concursado? Sí, de hecho hace unos meses concursé en el concurso del estado de ortografía. ¿Me amas? Sí, mucho. ¿Ven a verme? Claro que sí, dime cuándo. ¿Eres capaz de morir por amor? Yo creo que morir, morir, así que digas morir, no. ¿Alguna vez pensaste tener una bonita relación? Pues nunca pensé que podría tener una relación tan bonita. Vamos por tacos. ¡Vamos! Amo los tacos. ¿Te caigo bien? Sí. ¿Irías por tu novio? No. ¿Te cae bien tu... ¿Cuál de las dos? ¿Tienes novio? Yes. ¿Te gusta estudiar? Pues sí, la verdad es que siento que sí te aporta mucho. ¿Viaja a Canadá o a Orlando? Yo creo que a Canadá, porque a Canadá solo he ido una vez y a Orlando como no sé cuántas. ¿Te cae bien tu cuñada? No es mi cuñada. ¿Te gusta ir a la escuela? Sí, lo disfruto mucho más como por la compañía que me hacen mis amigos. ¿Eres feliz? Sí, demasiado. Ya no sé qué poner. Pues, por las cosas tal vez. Te amo. Yo te amo más. ¿Quieres casarte conmigo? Qué pregunta tan exótica y intrápida. Pero sí. ¿Por qué me niegas? No te niego. ¿Puedes promocionarnos en tus videos de YouTube? Pues, lo pongo que sí puedo. ¿Podrías hacer un video para organizarte para la escuela? Claro que sí, solo que díganme qué tipo de organización, porque hay muchos tipos de organizaciones para la escuela. ¿Tu amor platónico? Definitivamente amo a Juanpa Zurita. ¿Harás el room tour? Tal vez sí, sí, porque pues como que estoy remodelando mi cuarto. ¿Te crees famosa? No. ¿Cuántos pares de zapatos tienes? Como más de 30. ¿De qué número calzas? Tengo una patota, yo creo, como cuatro y medio o cinco. ¿Materia favorita? Yo creo que artes, no sé. ¿Maestra favorita? Me gustó mucho cómo me dio la Miss Karen hace un año y ahorita Miss Jura. Hola. Hola. ¿Tienes apodos? Sí, demasiados. Por ejemplo, en sexto me chocaba que me decían como silbato, silbido y cosas así. ¿Prenda favorita de ropa? Me gustan mucho los sunrores, como vestiditos así sueltitos lindos. ¿Cómo se llama tu mascota? Tengo dos. Un pomerania que se llama bolita, porque antes parecía más bolita, pero ahorita no. Y el segundo que es Tito, que probablemente ya lo conozcan. ¿Tienes enemigos? Nope. Un minuto. ¿Cómo se llama tu novio? Miguel. ¿Nombre de tu amante? No tengo amante. ¿Nombre de la persona a quien odia? No, bueno, yo opino, yo siento que no odio a nadie, o sea, como que yo estoy bien con todos. Tal vez no sean mis superamigos, pero como equis. ¿Tienes unos ojos muy bonitos? ¡Ay, gracias! ¿Nombre de niño favorito? No sé, vos conoces el nombre de niño favorito, pero entonces no sé. ¿Nombre de niña favorito? Yo creo que Macarena. ¿Olor favorito? Me gusta mucho el olor a la banda. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita son los nuggets de Pesha. ¿Cuál es tu canción favorita? Yo creo que la canción de J Balvin, por el momento. ¿Tienes alguna banda favorita? ¡10 segundos! Amaba a One Direction, pero ahorita me gustan mucho los integrantes de Lemon Grass. ¿Quién es tu ídolo? Mi ídolo, Juan Pasurita. ¿Animal favorito? ¡Berritos! ¿Bebida favorita? ¿Ya? ¡Listo! Bueno, mi bebida favorita es el agua simple. ¡Nos logramos! ¡High five, amigas! ¡Muy bien! El dato curioso de la semana es... Ok, ¿sabías que las personas en lo primero que suelen fijarse son los zapatos? Entonces, procuro usar zapatos lindos siempre, porque es lo primero en lo que las personas se fijan. Pero bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, recuerden suscribirse en la parte de abajo que dice suscribirse. Y si ya están suscritos al canal, recuerda seguirme en todas mis redes sociales, que estarán apareciendo en pantalla. Y también el link está en la cajita de información. Recuerda también darle un super hiper mega like a este video. Y aquí en la i, que van a estar apareciendo muchos videos que te podrían gustar. Entonces, pícale, pícale, pícale. ¡Wow, qué emoción! Pero sí, amigos, píquenle en la i, que ahí hay videos que les podrían gustar. Pero bueno, eso ha sido todo. Yo me despido y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!